En la cárcel solo hay dos verbos, matar y morir. No llevas ni dos horas aquí. ¿Alguna vez has parpadeado pensando que igual es la última vez que abrí los ojos? Porque hay 200 personas esperando para matarte, ¿eh? ¿Hay 200 personas esperando para matarte? No lo sé, no lo sé, Juana, no lo sé. Si solo llevo dos horas aquí. Bueno, ¿a qué ha venido? La cadena quería mostrarte todo su apoyo y me ha mandado a mí para dártelo. ¿Qué pasa? ¿Qué? Roberto Leal no podía venir, ¿no? ¿O no quería? ¿Y la serie cuándo la emites? El 3 de julio. ¿En A3 A3? No, 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 no. En A3 Player Premium, hostia. Me muestro de Premium, sí, sí, sí. Tú no tienes nada en Premium, ¿no? No. No, 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 no ¡Gracias!